¡Ayuda, por favor! ¡Muy rápido! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Súbala por la fuente que puede venir! ¡Suba, caballero! ¡Suba, corre, corre, corre! ¡Suba, suba, suba, suba! Muy urgente. ¡Muy urgente! ¡Acerca la derecha! ¡Ahí! ¡Corre, corre, corre! ¡Suba! ¡Suba, que hay mucha gente! ¡Suba, que hay mucha gente! Esto se ha ido, tío Hay un amigo mío aquí al final de la calle También Para ahí, para ahí, para ahí De atrás, de atrás, de atrás Ese es mi amigo ¿Dónde? Ese, ese Ahí, ahí, a la izquierda No lo he visto, tío Te lo juro que no lo he visto, lo siento No lo he visto Esa es amiga mía, no te preocupes No me llaves, no me llaves Corre, corre, corre Llame, 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 llame Hay que estabilizarle, si no cae Está claro Espérase, espérase, espérase No se mueva, no se mueva La pongo al lado Una puerta, una puerta ¿Qué pasa, Beben? Bueno, yo me has comido Qué casualidad Los dos hemos sido igual de tontos, ¿no? Sí Hemos intentado saltar la valla Gracias Hola, hola, un tazo Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios ¿De qué te sirve útil levantarse? ¿Algún QRR? ¿De qué te pones aquí? Ya, 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 ya Esto es loco ¿Ese es QRR? Eso, te pones medio azul de encima Escúchame Ahora tienes que arreglar esto, ¿vale? Ahora me pasa, ahora me pasa, tranquilo Que es normal, que es normal, tío ¿Cuánto has visto así? Por eso te he bebido agua Quedan de mí Ángel Eh... ¿Gunglar? Cuatro ¿Y Gunglar? Tanto tal seis conmigo, con esto, ¿no? Sí, 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 sí Vale, pues ya que no va muy urgente Vete pidiendo un... 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 Está pedido Vale, espérate un momento Un momento Te pide un reparador aquí Sí, ya lo he pedido, ya lo he pedido Desde el coche se ha quedado No, con el otro, te acabo de tirar Un momento Sí, sí, ya está pedido Tranquila, vamos a... No, no, espera, ha salido ya que vamos en camino A que reparen los dos Me espera por eso ahí Eh... Llevamos el bosque de los dos Estamos entrando en el hospital Ups, ¿verdad? Vale, yo no voy a bajar Yo no voy a bajar No voy a bajar, no voy a bajar No voy a bajar, no voy a bajar Escuchame, al detrás Que sale... Que sale los este Que está con el cinturón El de la camilla Vale, el otro se puede bajar El de la camilla Vale, el otro se puede bajar El del asiento El de los dos nietos se puede bajar Chavales, a ver qué es la ambulancia Eso no tarda nada Dos minutos Muchas gracias, ya está Dos minutillos Me quedo aquí dentro Ya está quitado esto Vale, ya puedes bajarte O podéis bajar los dos Los dos, los dos Vale Ah, madre mía Que uno vaya al box uno Y otro al box dos El de la gorra al box uno El otro al box dos Voy a cerrar aquí Eh, madre mía Vale, señor Qué sitio usted No duele Uff, me duele todo ¿Un sitio clave? El pecho, el pecho Vale, voy a revisar por aquí Qué putada Bueno, vale, pues mira No tendría algún síntoma ni nada, ¿no? Eh... Pone que mi cuerpo es sore No sé lo que es sore Véngase conmigo, señor Tengo... Tengo que operar, ¿eh? Aparte de eso Tienes aquí unos cuantos cortes En el pecho Para levantar, ¿vale? Para ponerte otro ventaje Véngase conmigo Lo que son... El señor de la gorra tiene... Operación, ¿eh? ¿El señor? Merengario Me van a operar Imposible, le hemos... Le hemos estabilizado, ¿eh? Bueno, no nos haría a nosotros, ¿eh? Vale, pues... Mira, ya está estabilizado, ¿vale? Tenemos ahora mismo que hacer unas cosillas muy importantes Ahí Acompáñame... A ver, sí, señor Estás ya bien, ¿eh? Ya estás como nuevo, ¿vale? Vale, tú... Eh... Tú me sirve el suelo Oye, señor, ¿qué preferiría? ¿La anestesia general o... Una... Muertina fuerte para un sentidotador? General, general... Yo no puedo ver las agujas Vale Tres... 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 Dos... Uno... Tres... Me voy a mandar un burofeno, ¿vale? Cerramos herida Eh... Creo que era la de 600, sí Creo que era la de 600, sí Creo que era la de 600, sí Por aquí... A ver... No puedo... Elegir en pastilla o yo... A ver, señor... Me encuentro mejor... Me encuentro mejor... Levántese poco a poco... No se vaya a marear... Vas a hablar con tu médico... Ahí, ahí... Uff... Voy a ir aquí un poquito... Levantarse... Uy, 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 uy... Espera, espera... Espera, sí, señores... Voy a poner un poquito de agua... Si te llevan el tránsito... Que te duele... Lo que es... Si te duele... Lo que son las zonas... Pues acudes al hospital... Nos enseñas el papel del alta... Y... Ahí tienes, señor... Muchas gracias... Voy... 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 Ahora aquí... Ahí está... Ahí está puerta... Pues... Toma, ya está... Nada más... Cuidado, señor... Muchas gracias... Y... Ya... Voy a poner tu papel de por aquí... En tal caso te puedo dejar un mordisco... ¿Puedo dar tu DNI, por favor? Si... ¿Una tarjeta sanitaria? Si, voy... Uy, cae con el musculo de espacio nunca... Con las ruedas del ratón mejor... Que si no puedes... Ahí la tiene... Vale... El primer casisterial médico... Y dice que no tiene legias... No... No, no, no... Bueno... Le voy a recetar... Unas... Unas pastillas antidolor... Que... Por ejemplo, el glucoceno, ¿vale? Que también coge... Hinchazón y demás... Si... Y... Un parcetamos el fuerte, ¿vale? Hola, señorita... Para que se ha tomen solo por antes... Parcetamos solo por las noches, ¿vale? Mis compañeros... ¿Dónde estamos? Grupo Xeno, tres veces al día... ¿Es él? Un día de desayuno y cena, ¿vale? Vale... Tiene tres semanas esto, ¿vale? Vale... Hasta nada... Aquí tiene el papel de lacta... Vale... Y lo has aceptado, ¿vale? Muchas gracias, señor... Si se encuentra mal... Pásese por aquí... Que lo voy a hacer... Vale, gracias... Ya está bien... Bueno... Ya ves... Se me ha roto ante la moneda... Tierra es tuya... ¡Uff! Me han operado, chicos... Y le di a poco la... A una recta... Y no tienes un pollo... Me voy a cambiar de carril... Bien el tono... Me han puesto un pollo en Berengario... ¿Ah, sí? Sí, sí... Es bueno saberlo, ¿eh? ¿A que sí, señor? ¿A que me ha puesto un buen pollo? ¿Eh? ¿A que me ha puesto un buen pollo en la operación? No, no, no... No, gracias... No, gracias... Ya llamamos a Uber... Tengo coche... ¿Vamos al coche? Bueno, gracias, señor... Muchas gracias... Se recupera bien, señor... Muchas gracias... Hasta luego... Pase un buen día... Pero el coche... ¿Qué hacemos con él? Déjalo ahí... Ahora venimos... Sí, claro... Me lo roban... Sí, claro... No, no... Cierralo... Lo puedo guardar... Lo guarda... Lo guarda... Guarda... Lo que pasa es que luego cuando volvamos... ¿Qué? Lo puedo sacar, ¿no? Los connos... A ver... Que no quiero que me roben el coche... ¿No lo entiendes? Escóndelo... Ahora... Me lo dicen... Nos volvamos, Berengario... Lo dejamos aquí... Lo primero que lo deje ahí... Luego que lo guardes... Luego que lo... Vale, mira... Encima... Vas a tener que empujar la barca... Porque está aquí en calla... Bueno, ahora sí que no veo un pijo, Berengario... Ahora sí que no veo un pijo... O sea... Olvide... Mira, no hables, ¿vale, Berengario? A ver si no se encuentra... No hables... ¿Vale? Ok... Callaos, ¿vale? A ver si no se encuentra... Tan lista que es... Veo... Ay, ya la veo... Yo digo... A ver si no escucho... O sea... A ver si no lo veo, ¿qué? ¿Y esa pose? ¿Y esa pose? Yo que sé... Yo que sé... Madre mía... Menudos... Menudos poses... Menudos poses... ¿Por qué va a marcha atrás? Porque así puedo salir, hija mía... Escúchame... Si no prefer... No queréis ir un momento... Compramos... A ver si... El traje de buzo... Antes de hacer nada... ¿No decías que no hacía falta? Pero... No sé... Podríamos aprovechar... Ahora, ¿no? Coño... Yo dije de comprarlo... Y luego... Mira... El traje de buzo... Bueno, ¿qué hacemos entonces? Venga, va... Sortea las piedras... Y esconde el coche... Pero primero acércanos... Y luego acércanos... Y luego acércanos el coche... Si me quieres dejar... Donde lo he dejado yo... ¿Por ahí? Ay, me gusta... ¿Has visto que viento malo? Venga... Venga... Encanta que te diga... Que escondas el coche... Y se ve desde aquí... ¿Sabes? Ya ves... Decime, chicos... Tan lleno es que están librándose... Ahora hay que averiguar... ¿Dónde está? Está bien... Ah, pero que tú no lo sabías... Yo sé... Madre mía... Mira... Claire cabe... ¿Será ahí? Madre mía... Sí... Cabe es cueva... Sí... Vamos, torrentos... Madre mía... A ver, ahí... Vete para allá... ¿Para la cara del tío? Sí... Es como un agujero, ¿no? Sí... No sé si es un agujero... O hay que meterse dentro... Es que a lo mejor está bajo el agua... ¿Sabes? Que hay mucha roca debajo del agua... Por lo que veo... Sí, sí... Esto no tiene salida... Pues... Prueba... Ponte ya el ritraje... A ver qué pasa... A ver qué ves abajo... Vale... Confiamos en ti... A fotitos... Cuando estés abajo... No hay... No hay... No hay... ¡Gracias! 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 ¿Lo vas a pisar? ... No. ¡Gracias! 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 A ver... ¡Vamos! ¡Lo dejo ahí, tío! ¡Lo dejo ahí! vosotros porque yo no tengo ni puta idea es que yo creo que hay que meterse dentro de la cueva está el traje dentro de la barca cogerlo ese bube ahí dentro si lo haces a ver espérate voy a cogerlo para 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 ahora piste el agujerito no 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 quieto quieto déjame déjame llevarla en el traje la barca la barca como no me subo conductor no está tienes que hacer los de abajo del mar de no salir mucho cuidado que gira poco esto a la derecha había una entrada si me dejáis me lo miro en segundo qué ¿le vas? ¿qué haces? me encanta que como se explica si, 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 todo clarísimo ¡una tortuga! Hay una tortuga Si te levantas, a lo mejor hable No se te entiende A ti tampoco ¿Me puedes decir a dónde querías ir? No, no, que he visto una tortuga, le he hecho una foto ¿En serio? Claro Melengario, le pegas, tú le pego yo ¿Pisala? Madre mía, vaya de Dios ¿Llamaste a Moja? Estoy en ello, justo ahora Hola, Moja Mojame Buenos días, señor Buenos días Escúchame, tienes que coger coche Tienes que ir a Silver Lake Estoy demasiado lejos, señor No tengo coche ahora Pero tienes, te dan coche Te dan coche Pero yo no estoy en el parque, señor Tengo algo que brilla Pero no puedo ir hasta ahí ¿Qué estás en todo el hueco este aún? Estoy cerca de Morris, un señor, a un kilómetro ¡Hasta, hombre! Mira, a ver Hola, señor Uf, lo he hecho un poco barato con el barco, ¿no? Es que ir para el norte, vas mal ¿Eh? Vas mal Me dice en contraria ¿Es para allá? No, no Moja, estás ahí Bueno, da igual Vamos a... ¿Te has quemado? Todo el cuerpo, señor ¿Pero dónde estás? Morrison, sur, señor Ahora vamos, ahora vamos a por ti Tardaremos un poquito Si queréis ir mientras va por el coche Mientras yo guardo ahí No, vale, joder, pero ¿qué pasa? A ver, eso Lo voy a poner ¿Qué pasa? ¿Qué haces, tío? ¿Y ese salto? Madre mía Sí que tenía ganas ¿Qué haces, tío? ¿Y el tío este se tira con el tío? No, 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 no ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Una persona, vale, ya le doy Ay, no ¿Cómo se reanima? No se puede reanimar Joder ¿Cómo se usaba? Ahora hay que llamar a la ambulancia Llama tú, Eren, que estoy en llamada Están aquí A ver A ver Espera, espera un momento A ver Es que ya lo sé, tío A ver A ver La señorita Aquí Al cepte Aquí Vale, vale Aquí vale, claro Mirele usted el pulso, compañero Pues señora Ya ves Si consigo ¿Te puedo hablar o Estás Me vía por la mente Voy a ver Voy a ver si puedo Uff Está un poquito mal, eh Mírala Y ahorita ¿Qué le ha pasado a usted? Madre mía Te metes en más problemas, amiga Eh, pues Si no le importa No te voy a acompañar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? User left your channel Si son tus amigos No creo que te la roben, hombre No, no, es una cosa blanca ¿Ese eres tú? ¿Ese eres tú, Mohamed? ¿Esta? No, no, veo ¿Moja? ¿A la izquierda? Sí, señor Ven a la que la puta gaseña Estoy tomando el caballo, señor Bien ¿Será con Windows, no? Igual hay que salir Pero ponlo de lado, ¿no? Llenar vehículo O sea, llenar Sí, sí, llenar ¿Qué coño te ha pasado, tío? Miren que me ha tenido un básico, señor Vaya pintas Uh Uh